que allí se iba a armar el apocalipsis, que todo el mundo correría de un lado para otro ¡Vamos! ¡Vamos! Desesperado hasta morir, que dos o tres morirían de infarto, pero no Una vieja ridícula, se le ocurrió gritar ¡Milagro! ¡Milagro! Y un grupo de ridículos más, comenzó a gritar con ella ¡Milagro! 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 Y un desamino hervía la sangre Por fin llegó la respuesta a mi pregunta No soy yo quien decide escribir Son las historias quienes deciden ser escritas